Bueno, Valeria, conta un poco de que se tratan estas actividades por el Día del Ambiente. Bueno, hoy realizamos la Jornada Ambiental de Girsu, que tuvo que ver con una ecoferia donde estuvieron los emprendedores que participan del proyecto Tu Residuo es Mi Recurso. Estos emprendedores reutilizan residuos que los vecinos nos acercan a la dirección para elaborar sus productos. Así que estuvimos presentando, sobre todo, oficialmente a todos los emprendedores juntos. Así que agradecemos Economía Social por también permitirnos trabajar con los emprendedores. Después tuvimos un ecocanje. En este ecocanje los vecinos se acercaron, nos trajeron los residuos que pedimos enlistado y les entregamos renovales. Lo estamos trabajando con Estela López, de la Subsecretaría de Atención al Vecino. Y bueno, esto va a seguir... Estén atentos porque va a seguir desde las oficinas. Vamos a seguir con el ecocanje entregando renovales y pidiendo residuos para los emprendedores. Y por último, los talleres. Entonces, talleres de compost, taller de elaboración de accesorios con materiales reutilizados. Y ahora estamos por empezar el taller de vitrofusión también, con vidrios reutilizados. Que fueron donados por Quetriüe y por LICAN, que también les agradecemos por la participación. Bueno, ¿qué conclusión podés sacar de la participación de la gente? Bueno, la verdad que esperamos que vinieran un poquito más. Debe ser el frío que se quedaron adentro hoy. Pero sí, agradecemos sobre todo a los vecinos que se acercaron a preguntarnos, a consultarnos de qué se trata y a participar de los talleres. Y también, sobre todo, a participar del evento que se hizo por el Día de Voluntario. Así que es muy positivo que la comunidad participe. Los invitamos a acercarse siempre. Vamos a estar haciendo nuevos eventos. Así que los invitamos a consultar en el Facebook BLEA Separemos en Angostura Informa. O comunicarse a la dirección de residuos a residuosbelea.gmail.com Municipalidad de Villa La Angostura